Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, buenos días. Hoy no me sentía bien de salud, así que dije, nada de pensar en lo que me duele. Obviamente que si la situación persiste, iré al médico, pero si no, voy a distraer la mente, el cuerpo, haciendo lo que más me gusta, que sería esto de algún trabajo manual. Miren, es que quiero volver a realizar algo con el tema de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque yo me traje todo esto de México y no lo he utilizado. Bueno, son medallitas. Muchas de ellas ya saben que vienen así con algo de picardía, digo yo, porque dicen, Virgencita, please, cuídame mucho, cuida a mi novio, cuida mi trabajo. Muchos tienen leyendas así, incluso alguna. Dice, ayúdame porfis a adelgazar. Bueno, total que voy a darle una sorpresita a mi hija Isabela. Le voy a preparar estos portalápices. Ella sabe que yo soy fans de la Virgencita de Guadalupe, así que voy a prepararle dos para su escritorio. Voy a utilizar, como siempre, mis tenazas, una tijera, unos pedacitos de estas blondas, los alfileres de bisutería, los terminales de bisutería, algunos avalorios, el hilo de silicona, el más grueso. Yo siempre trabajo con ese, si no, nada, no me siento segura. Y estas piecitas, si ustedes las conocen mucho más que yo, que hay aquí en España, por todo el lado y por todo el mundo. La pistola de silicona y el otro, la portalápices, lo voy a realizar con la barra epóxica, con la masa epóxica, porque con silicona no me gustó mucho. Entonces, amigas, yo les recomiendo, antes de continuar ya al proceso, yo les recomiendo, porque ya saben que las mujeres tenemos una edad en la que tenemos, muchas de nuestras dolencias vienen, pues, precisamente por el estrés, por ansiedad, por, no sé, por los nervios, por una preocupación, en fin, hay cosas que se manifiestan en nuestro cuerpo y que están relacionadas directamente solo con algún mal momento. Y entonces, lo importante es eso, miren, distraernos, hacer lo que nos gusta, tenemos siempre que hacer eso que amamos, porque de esta manera, nuestro cuerpo sabe, también se alegra y dice, ¡Uh, vamos a hacer lo que nos gusta! Y va pasando el dolor y va pasando la molestia y muchas cosas se superan, a veces, sin ir al médico. Obviamente que hay que ir cuando las cosas persisten, ¿no? Pero entonces, por ahora, vamos a distraernos aquí. Estamos, entonces, haciendo una especie de pulsera con el hilo elástico que les acababa de mostrar. Vamos a anudar, aquí hay una parte donde he dejado cuatro avalorios y en el resto tres. Eso es porque aquí en el centro necesito insertar una de las piezas de la Virgen de Guadalupe, una de las medallitas. Bueno, así que vamos a hacer el nudo a esta especie de pulsera y vamos a comenzar a realizar otra pulsera, pero que va a ir exactamente por estas piezas. Vamos a hacer una segunda capa, digamos así, de avalorio y los vamos a introducir por esta. Ahora les muestro. Vamos a meter, entonces... Así. Si aquí hemos puesto tres, pues aquí también ponemos tres, pero el hilo lo hacemos pasar por la piecita plata. Entonces nos va a quedar como superpuesta. No vamos a presionar, ¿sí? Vamos a dejar flojito, flojito, esta segunda corrida de cuenca. Aquí, por favor, estamos llegando al final. Como ven, en todas hemos puesto tres y aquí cuatro. Entonces pongo nuevamente cuatro con mayor razón para poder sujetar esa medallita. que va a colgar de ahí. Y lo importante es no presionar... Bueno, pueden poner... A ver, pueden poner seis en número par. Vamos a ver qué tal queda. ¿Sí? Me gusta más. Fíjense. Vamos a hacer el nudo, pero esta vez muy flojito. Bueno, todo esto tiene que tener bastante espacio y ser más bien una pieza móvil. Ya saben que yo improviso mucho en las manualidades. Vean, me ha gustado que esta pieza quede ahí y no acá. Ah, lo acá arriba. Así que la voy a dejar ahí y aquí ahora mismo rápidamente voy a confeccionar otra pulserita de una sola corrida. Ahora sí estoy lista con la masa epóxica. Se las muestro. Voy a usar solo un poquito. Recuerden, como en el video anterior, de no preparar, como hice yo, tanta cantidad, sino solo lo justo, porque esta masa seca muy rápido y por supuesto lo que no vuelvo a hacer es usar todos los dedos ya que se requiere pegar los avalorios con algunos dedos que estén limpios y con el resto amasamos. Bueno, eso es. Estoy usando estos dedos para amasar y con los otros me voy a ayudar para pegar al vidrio estos puntos que son donde va a sujetar la pulsera, digamos así. I pull my heart is in Havana una-na-na He told me about to install la-na-na-na-na All of my heart is in Havana There is something about these manners Havana una-na-na Y ya vino a buscarme y ahí lo supe Mi clara suave Dijo, son tantas las que ya tuve pero me mancas Puedes insertarme no sea tan cruel desde esa noche mi papá me dijo que me vayas a ella Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Tu cambiaría mi mundo Uh, 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 uh Y es que me duerme mucho Sin decir adiós Oh, na, na Aquí están mis frasquitos, mis botecitos terminados para poner tijeras, reglas, lápices, en fin, todas las cosas de Isabela que están por un lado y por el otro. Este de aquí fue realizado con pegamento de silicona y no me gusta, lo voy a cambiar, voy a quitar toda esta parte y lo haré como este que es con la masa epóxica que me da más seguridad de que al manipular va a estar todo correcto. Bueno, quería contarles la manera de anécdota que me siento mucho mejor, ni siquiera recuerdo dónde era exactamente el dolor que tenía. Por supuesto que mientras hacía esta manualidad con la Virgencita de Guadalupe yo estaba pidiéndole que interceda para que yo no tenga ningún problema en la columna. Y estoy muy bien, estoy muy bien, muy aliviada del dolor. Es una gran terapia, ¿sabe? Hacer todas estas cosas manuales porque nos hace desconectar totalmente de eso que nos preocupa o de eso que nos agobia a veces. Entonces, chicas, bueno, muchas gracias ya por acompañarme. Espero que busquen todas esas cosas que les sobran de collares y hagan cosas bonitas y me las muestran bueno. ¡Suscríbete al canal!